¿Qué es lo que tú sabes? Ya sé que tú lo sabes, sí. ¿Tú sabes? Sí. Pero ¿y yo? Yo sé, yo sé. ¿Yo qué sé? ¿Yo qué sé? Yo qué sé lo que sé. ¿Acaso sé o sabré? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que sé? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vete tú a saberlo. ¿Yo qué sé lo que sé? Yo qué sé lo que sé. Vete tú a saber. ¿Se sabe qué? ¿Qué se sabe? Solo sé que no sé mucho. Sí, ya, ya. ¿Sabes lo que sé? Ya, ya. ¿Saber, saber? ¿Saber, saber? No se sabe mucho, no. Se sabe, si acaso, lo suficiente. Se sabe eso, lo suficiente. Se suficiente eso, lo suficiente para ser solo, solo, para estar solo, solo, para existir, solo, solo existir. Solo eso soy, lo que sé. Así como soy, soy. Solo eso soy, lo que sé. Así como soy, soy. ¿Sabes lo que eres? Eres lo que sabes. ¿Sabes lo que eres? Eres lo que sabes. Eso sé, eso se es. Lo que se sabe, se es. Lo que se sabe, eso es. Eso se es. Y eso asusta. Asusta saber que la esencia del ser es solo sabiduría. Así, sin más. Solo saberlo asusta. Sí, saberlo. Sí, lo que sé es. Gracias. Gracias.